Hola, bienvenidos de nuevo a La Habitación Invisible, a este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenida Catalina Guzmán, la Cata con botas, la comediante que por estos días está llenando el Teatro Nacional con su show Odiosas al lado de otras cuatro actrices maravillosas. La mujer que se gana la vida haciendo reír, pero que lidia con profundas tristezas y de esos nubarrones hablaremos hoy en esta Habitación Invisible. Cata, bienvenidísima. Muchas gracias por la invitación. Bueno, podríamos decir que ese cliché horroroso del payaso que ríe por no llorar aplica en este caso. Sí, claro que sí. Creo que en general la gente que se dedica a hacer comedia y bueno, no sé, como a las expresiones artísticas es porque tiene temas ahí para gestionar y para solucionar. Y en el caso de los comediantes, pues es como un denominador, no el 100%, pero sí un porcentaje bastante alto ahí de cosas que se gestionan a través de la risa. ¿Había en la niñez algún indicio de que de pronto se hubiera podido presentar algún episodio de tristeza, de depresión? ¿Cómo era esa niñez de Catalina? ¿Era una niñez bonita o había de todo? Sí, claro que fue una niñez muy bonita, muy cerca de mis abuelos, sobre todo. Es como el recuerdo más entrañable que tengo. Mi abuelo fue como mi compañero de vida hasta que él decidió irse. Pero en perspectiva veo un poco lo que pasaba cuando era niña y siempre me sentí como muy rara, muy diferente a los otros niños con los que convivía en el colegio, con mis primos, con la otra gente. Yo me sentía súper bicho raro. ¿Re bogotana? Esto estamos hablando aquí en Bogotá. Bogotá total. ¿Qué barrio? Cedritos. ¿Qué barrio? La más bogotana de la vida. Y no entendía por qué, no entendía qué era lo que pasaba allá grande. Pues fui entendiendo qué era lo que estaba pasando. Pero sí, yo desde los 10 años más o menos me di cuenta que necesitaba ayuda porque no estaba pudiendo lidiar conmigo. ¿No encajaba? ¿Había algo que no funcionaba como con el resto de los niños, las niñas y demás? No, no, no encajaba. No me sentía como que perteneciera a ninguna parte. Siempre tenía esta sensación como yo no soy de aquí, sáquenme de aquí. Porque me costaba mucho entender todo lo que pasaba. Era, no sé, era rarísimo. Era una sensación muy rara y muy angustiante, sobre todo. A los 10 años, entonces, usted dice, voy a necesitar ayuda pronto. ¿Fue fácil en ese momento decirlo o cómo sucedió? No, cero, cero, cero. Porque ¿uno cómo explica eso? O sea, era muy difícil de explicar y además era, pues, cero conocimiento. Yo no tenía ni idea de qué era lo que me estaba pasando. Recuerdo una vez que eso fue súper impactante. Creo que nunca había hablado de esto. No sé, empecé a mirarme en el espejo y no me reconocí. Como que no sabía quién estaba en el espejo. Eso me produjo mucha angustia. Lloré mucho, 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 mucho. Pero no tenía ni idea de eso qué era y no se lo podía contar a nadie porque era muy, muy raro. ¿Esa podría ser como una primera crisis? Sí, claro, claro. Y la tengo clarísima. O sea, recuerdo cómo estaba vestida el día perfecto de eso. Yo me demoré como hasta los 13 años, más o menos, en empezar a investigar qué era lo que pasaba. Se me cruzó una revista, no sé de dónde salió esa revista, donde hablaban de los síntomas de la depresión. Entonces, empecé a leer y dije, sí, 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 es lo que a mí me pasa, si me identifico total con esto. Y en el colegio pedí ayuda. Hablé con la psicóloga del colegio como, mira, me está pasando esto y esto. Y me dijo como, ay, tranqui, eso es como por llamar la atención. No te preocupes, que eso se pasa. Y ya, y de ahí no volví a decir nada, mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo, después, no sé, hubo otra crisis un poco más complicada, más difícil. Claro, sí, sí, sí. Sí, vinieron crisis súper complejas. Digamos que ya el punto así más denso fue como a los 19 años que hice el primer intento de suicidio. Entonces, ahí sí ya tuvieron que ponerle atención al tema, hospitalización, terapia, droga, pues todo lo que ya tocaba hacer para empezar a mirar de frente, pues que es un tema de salud, que tiene nombre, que tiene un diagnóstico, que tiene tratamiento. Ya ahí fue como empezar a entender de qué se trata, pues vivir con depresión. Hubo una primera internada, digamos, a esa edad, a los 19 años. ¿Ha habido otras? ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, fueron como tres años más o menos de estar entrando y saliendo, porque pues llevaba tal vez ya mucho tiempo como sin atender esa parte de mi vida. Entonces, enfrentarla, pues obviamente implicó un proceso bastante fuerte y me costó mucho trabajo. Entonces, fueron como tres años de estar entrando y saliendo, después de ya no volver a estar hospitalizada, pues muchos años haciendo terapia, además pasando por diferentes terapeutas, probando diferentes métodos. Obviamente, pues digamos como lo básico, que es como la droga química, los antidepresivos, los ansiolíticos, todo eso, pero pues también terapias alternativas, esencias florales, bueno, pasé de pasado por todo. Y creo que la suma de todo eso, pues es lo que ha ayudado como a entender primero. Creo que lo más importante siempre es entender qué está pasando para saber qué se puede hacer y ir encontrando también como esa fórmula personal, porque creo que no todos los casos son iguales. Cada uno tiene como su manera de pilotearse, pues ahí su depresión. Bueno, yo he ido encontrando como la mía y ya a estas alturas de la vida, pues sé que tengo el diagnóstico, sé que es una condición más que una enfermedad, digamos que eso no se cura, pero también sé que se puede tratar de muchas maneras, prevenir y si hay una crisis, pues también hay maneras de solucionarlo. Hay personas que se pelean con las medicinas en algún momento, de pronto como en las etapas tempranas dicen, no, yo no me voy a, voy a ir a terapia, voy a hacer cosas, pero no me voy a medicar. ¿Pasó en algún momento y por qué es importante o no? No sé. Ya sabemos, cada caso es diferente, pero prestarle de pronto atención a eso y la medicina, pues es una medicina. Sí, a mí me ayudó muchísimo entender que la depresión no es que el mundo esté en contra mía, sino que es una falla química del cerebro, o sea, hay un tema de química del cerebro que hay que solucionar y eso solo se puede estabilizar dándole al cerebro lo que no produce o lo que no tiene, ¿no? Entonces, yo no tuve resistencia con la medicación en principio porque entendía eso, pero sí es muy fuerte. O sea, hay drogas que son bastante fuertes y hay drogas que tienen unos efectos secundarios, pues, complejos. Entonces, ahí fue que empecé a mirar como otras opciones y cómo podía ir bajando las dosis de la droga que me daban y ir compensando con otras cosas, pues, porque sí arregla unas cosas, pero es arregla otras. Digamos que yo pasé en un momento de estar muy triste, muy down, muy mal, a no sentir nada, ¿no? A estar en neutro, ni alegría, ni felicidad, o sea, no tristeza, pero tampoco alegría, ni felicidad, ni ganas, ni emoción. Nada, como solo existir y pues también es una situación muy, muy difícil. Entonces, fui encontrando también maneras de compensar y ahora como es un tema de la química de cada persona, pues también entiendo que cada uno va encontrando cómo puede llegar a ese equilibrio. ¿Cuál fue esa crisis más violenta, más profunda que usted tuvo? Uf, no sé, muy difícil. Supongo que la primera, cuando ya tomé la decisión de atentar, pues, contra mi vida, porque resultaba siendo un acto muy, muy, muy agresivo, no solamente contra uno mismo, sino contra todo el entorno para mi familia. Fue súper difícil vivir ese momento, como enfrentar lo que estaba sucediendo, entender lo que estaba sucediendo, pues, porque finalmente era un tema que se había estado evadiendo todo el tiempo, como haciendo de cuenta que aquí no pasa nada y cuando pasó, pues, ya pasó lo más grave. Y en esa ocasión, pues, mejor dicho, estoy viva del milagro, porque me intoxiqué y fue súper fuerte. Estuve varios días sin conciencia, en cuidados intensivos. Digamos que ya no había manera de eliminar las sustancias que había tomado, porque, pues, ya había pasado mucho tiempo. Entonces, era como, bueno, esperemos a ver qué pasa y salir de ahí y como volver a enfrentar el mundo fue complicadísimo. ¿Hubo algún detonante para llegar a eso? No, fue como la suma de muchas cosas. Fue como ir sumando muchas, muchas cosas. No sé si exactamente eso fue el detonante, pero recuerdo que tuve una crisis de ciática, que también supongo que estaba sumatizando cosas. Y me sentí súper, yo no estaba en Bogotá en ese momento, entonces, estuve hospitalizada, lejos de todo el mundo. Me sentí muy sola, muy vulnerable. Entonces, sentí como, si ni siquiera puedo lidiar con esto, es que no puedo lidiar con nada. Y fue como el momento de decir, bueno, ya, chao. Esto para los abuelos, pues, que eran los que estaban ahí acompañando, me imagino que es aún más fuerte para personas más grandes, digamos, de entenderlo. ¿Cómo estuvo ese entorno presente? Yo, pues, tengo la fortuna de venir de una familia muy, muy, muy amorosa, pero muy bogotana también, ¿no? Entonces, como que es muy de los bogotanos, de las cosas que no queremos hablar, no hablamos y no existieron. Entonces, con mis abuelos jamás se habló del tema. O sea, con una parte de mi familia es como si eso nunca hubiera pasado. Eso hubo que hablarlo con mis papás y con mis hermanos ya como en terapia también y como con la contención necesaria porque la primera reacción fue negación total. O sea, era como está pasando, está hospitalizada. Yo pasé un tiempo bastante largo en la clínica Montserrat y después estuve en otras clínicas y era como si no pasara nada. O sea, no se hablaba del tema. Hasta aquí tocó decir, sí, hay que hablar del tema. Era una cosa avergonzante. O sea, encima de que hay una persona enferma, pero además era una enfermedad avergonzante. Sí, claro, no sé, seguramente no tenían como los elementos para aceptar que eso pasaba en la familia. Luego me enteré que no fui la única persona en mi familia, sino que hay otras que también pasaron por esos episodios, pero de eso jamás se hablaba, jamás, jamás. ¿Cómo llega la comedia después de un momento de estos? Porque sí, estamos hablando que era alrededor de los 20, me imagino, saliendo del colegio. ¿Y en qué momento deciden, no, yo me voy a dedicar a hacer reír, teniendo un dolor tan grande también? La comedia llegó muchísimos años después, muchos, muchos años después, por pura casualidad. Nunca me imaginé que iba a terminar haciendo comedia, pero ha sido increíble poder resignificar la vida completamente a través del humor. O sea, y es también como aceptar la condición, como sí soy así, soy una persona así. Justo estamos hablando un poco de eso antes de sentarnos acá. O sea, digamos, es mi personalidad. Una cosa es lo que pasa en el escenario y otra cosa, pues, digamos, es como mi vida y lo que siento y lo que pienso y mi punto de vista. Pero resignificar todo a través del humor ha sido, creo que, la mejor terapia que he tenido. Sí, sí, eso lo he oído antes. Hay algunos comediantes que sostienen eso, que el escenario es el lugar de la terapia de alguna manera, de sanar. ¿Funciona para usted también? Totalmente. Totalmente porque es como la posibilidad de hablar de algo ya es de otro lado. Ya no es del dolor, ya no es de esa sensación de impotencia que causa la depresión, sino desde la experiencia de haberlo vivido y de haberlo pasado por otros filtros. Y algo que me gusta muchísimo es justamente hablarlo. Yo desde hace ya un buen tiempo vengo recurrentemente hablando del tema porque para mí fue muy complicado no tener esos espacios de hablarlo, no poder decirle a alguien como, mira, estoy pensando esto, estoy sintiendo esto y que alguien me dijera como, puedes salirte un poco de esa burbuja que se le vuelve a uno el mundo y ver las cosas desde otro lado y entender qué es lo que está pasando. Tal vez no es tan denso, tal vez no es tan grave, tal vez sí tiene salida, tal vez sí tiene una solución y si no tiene solución, de pronto podemos esperar ahí un poquito a que pase la ola y seguir y no darse tanto palo, ¿no? Ese tema de autosaboteo, de autocastigo, de pensar que todo es con uno y que uno es el que está mal y el que no encaja. Y ya como verlo desde otro lado, pues ayuda un montón a poder, pues por lo menos que sea más suave. Tal vez no estás solo, tal vez no estás sola, o sea, al hablarlo, también me imagino que ha permitido que mucha gente se acerque, mucha gente también con la condición y quiera entender cosas o quiera sencillamente hablar del tema también. Sí, 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 como que siempre tengo mis canales abiertos, mis redes sociales abiertas para la gente que quiera hablar del tema porque sí me parece súper importante y un par de veces he tenido ahí unas conversaciones pues bien profundas, digamos, con gente que ha confiado en mí. Sin embargo, siempre, siempre, siempre dejo clarísimo que lo más importante es buscar ayuda profesional, o sea, una conversación no te va a curar, ni una conversación te va a quitar una idea suicida, ni una conversación va a reemplazar una terapia, ni una droga, ni nada. O sea, puede ser una puertita de entrada para entender que hay maneras de solucionar las cosas, pero siempre, siempre, siempre hay que buscar ayuda profesional. Muchas personas confunden la depresión con la tristeza. ¿Por qué son distintas? Son súper distintas porque, digamos, la tristeza es una emoción, la depresión no es una emoción. La depresión es una falla de la química del cerebro donde uno está recibiendo información equivocada. Es que la depresión y la manía son muy parecidas, por eso hay gente bipolar que puede transitar entre los dos estados porque es una falla en la recepción de la información. Entonces, el instinto de supervivencia se daña, se trastoca. Uno cree que no está encajando en el mundo porque tiene una percepción alterada de la realidad. Entonces, pues digamos que en ese sentido todo se percibe como una agresión, todo duele, todo cuesta trabajo, todo es muchísimo más pesado y mucho más difícil porque no se está percibiendo la realidad tal cual. Es diferente a la tristeza cuando uno tiene claro el motivo de su tristeza y sabe que en algún momento va a pasar o la depresión es como todo es inviable. Afortunadamente, lo estamos hablando aquí y se habla ya en muchos otros espacios porque, como lo estamos diciendo, es necesario hablarlo. Pero estamos lejos todavía de países como, no sé, como Argentina donde la gente va más al psicólogo o al psiquiatra que al dentista. ¿Cómo estamos en Colombia en ese sentido? Yo siento que se ha avanzado muchísimo, que ya es un tema que se puede hablar y que ya no se ve como un tabú. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir al psiquiatra era rarísimo, como, pero ¿por qué psiquiatra? Pues el psiquiatra es un médico, o sea, es como, nada, si tengo un tema de metabolismo, pues tengo que ir donde el endocrino a que me lo solucione. Pero sí se sentía muy raro y hay como un señalamiento, como un juicio social. Y también siento que hay como una banalización de la palabra locura o bipolar. Claro, sino el día está bipolar, hace sol y luego llueve. O qué depresión, no me llamaron ayer. Eso me imagino que para alguien que lo sufre debe ser también muy agresivo a veces, ¿o no? Sí, por un lado agresivo y por otro lado también preocupante, pues porque confunde los términos y confunde como la intensidad o la gravedad de las cosas. Que eso también siento que cada vez que puedo aclaro, no es diferente. Y, por ejemplo, ser loco no es cool. No, ay, es súper cool porque es todo loco. No, 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 no. El nivel de sufrimiento que tiene una persona con enfermedades mentales es de verdad muy denso y no tiene nada de cool, ni nada de, ay, creativo, artista. No, digamos que puede coincidir que personas que tienen enfermedades mentales se dediquen a temas de creatividad, pero no es igual a, ah, loquito igual. No, no, no es chévere, no tiene nada de, porque son palabras que se van poniendo de moda y que van perdiendo como la profundidad del significado y eso también me parece. Sí, es una ligereza, de todas maneras, de una cosa que es realmente… Y eso hace parte de no hablar con seriedad del tema, de no abordarlo como un problema de salud pública que además sabemos que después de pandemia ha llegado a niveles preocupantes. Hay mucha gente con ataques de ansiedad, ataques de pánico, con depresión, con pensamientos suicidas. Bueno, digamos que es un tema que está ahí súper vigente para todo el mundo. ¿Cómo debería actuar la gente que está alrededor, que está al lado? Porque, no sé, también hay una cosa de una impotencia de ver a una persona que uno quiere, que uno ama. En ese estado entonces la gente empieza a decir cualquier cosa, como, pero mira cómo es de linda tu vida. O no estés triste, que es como, ¿por qué estás triste? Vamos por un café y se te pasa. Comamos un helado de chocolate que eso cura cualquier pena. ¿Cuáles son como esas frases que nunca se le deberían decir a una persona que está atravesando un momento de eso? No sé, me parece muy difícil porque, pues también creo que cada caso es muy particular y cada persona tiene como unas necesidades diferentes. Entonces, creo que el amor y la contención siempre van a funcionar. Sentir que, pues que uno no está solo ayuda bastante a, pues a estar un poquito mejor. Pero yo creo que siempre, siempre, siempre cuando ya hay un cuadro que se está saliendo un poco de las manos, hay que ir al médico, hay que ir a urgencias. No pasa nada, hay que ir a urgencias o hay que buscar un terapeuta o hay que buscar un psiquiatra o alguien que dé un diagnóstico y diga, no pasa nada, sí puede ir a comerse su helado de chocolate y va a estar bien. O hay que hospitalizar o hay que empezar un tratamiento o lo que sea. Pero, pero sí creo que, que no está de más prevenir y pues un diagnóstico profesional es lo único que puede decir en qué estado está la persona, porque también pasa que la depresión es una enfermedad que se puede enmascarar muy fácil. Tú puedes ver a una persona exitosa, feliz, que está de fiesta, que sale, que socializa y está en una depresión profundísima y al otro día, pues puede hacer cualquier cosa. O, o también tiene la otra cara, pues que es la evidente de la persona que no duerme o que duerme mucho o que no come o que no quiere salir, no quiere socializar. Digamos, tiene esas dos caras y en los dos estados puede haber una depresión muy profunda. Entonces, no sé, creo que para los familiares o el círculo cercano siempre va a ser muy difícil entender exactamente qué está pasando. Siempre será más fácil cuando la persona lo ha verbalizado, lo ha dicho, lo ha expresado, ¿no? Sí, bueno, digamos los cambios de comportamiento muy bruscos o ese tipo de cosas pueden dar indicios. También hay alarmas. O sea, también hay señales y hay alarmas. Sí, sí, sí. En su caso, ¿cuáles son como esas alertas? ¿Usted está bien? ¿Está trabajando? ¿Está exitosa? Y cuando dice como, pucha, no sé, estoy durmiendo mal o estoy dejando de comer o estoy muy eufórica. ¿Cuáles son esas señales de alerta? En su caso, es el sueño lo que me da como pistas de qué está pasando. O no duermo, puedo pasar tres días sin dormir o duermo mucho. O no me quiero levantar, no quiero salir de mi cama. O sea, como que físicamente, en uno de los episodios que tuve hace muchos años, es increíble, pero físicamente mi cuerpo no respondía. O sea, yo estuve no sé cuántos días acostada porque no podía ni siquiera hablar, ni pararme, ni comer, ni bañarme. No, no podía existir porque el cuerpo no me daba. Era una locura. Entonces, cuando estoy empezando a sentir eso, como que mi cuerpo está ahí, toca moverse y hacer algo. Hoy en día, pues ya no tengo ningún tratamiento farmacológico. Hace muchos años no lo he necesitado afortunadamente. Pero cuando me siento así, hay unas esencias florales que se llaman rescate. A mí me funcionan increíbles. Entonces, me tomo mis góticas de rescate y ya. No sé si es placebo, pero sí siento que eso me pone otra vez como en mi centro y puedo seguir. Pero siento que ha sido como un proceso de entender, de entender mental, emocional y corporalmente qué es lo que pasa. En su caso también, no sé, puede haber algo de… Hay gente que usa como todo el combo, ¿no? Entonces, me ayudo, hago ejercicio, tienen como unas rutinas de cosas que les funcionan. ¿Usted en este momento simplemente si siente que algo, la esencia floral y ya? Yo soy como súper mental. Yo no soy tan corporal. No, yo no hago ejercicio. A mí me funciona como ponerme la cabeza en orden, ¿no? Entonces, como entender qué me detonó esto, qué me está haciendo sentir mal, qué me bajonea, y ver de qué manera puedo tramitar eso y ya. Si yo tengo la cabeza en orden, todo funciona bien. Entender, entender las cosas me ayuda un montón. Entonces, es como ponerme en la tarea de desenredar la madeja. Es decir, yo cómo llegué aquí y por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo y qué puedo hacer para salirme de ahí, ¿no? Y ya, claro, pues uno ya grande ve las cosas de una manera diferente, ¿no? Como con menos drama que en la adolescencia y cuando uno está más joven. Y es justamente eso, como no hay nada que dure para siempre. Como que cualquier situación va a pasar, entonces, pues no me va a quedar ahí. ¿Hay algún miedo de que vuelva a pasar? Es decir, estoy bien, todo fluye, todo está funcionando. Y de decir, miércoles, me va a cuidar, no quiero tener una crisis. ¿Existe eso o simplemente se vive y no piensa en eso? No, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, más que miedo, creo que es como un estado de alerta. Como está latente ahí todo el tiempo y los pensamientos suicidas están todo el tiempo. Eso no se va, pues por lo menos en mi caso. Pero entonces ya sé que es solo un pensamiento. Y como otros 10 mil pensamientos que tengo en el día, entonces no pasa nada. Si me entiendes, es como que ya eso no es el que tiene el protagonismo, ni es lo que se roba la energía ahí de uno, nada. Sino, ah, es un pensamiento, bueno, listo, siguiente pensamiento y ya. Porque está ahí, está ahí, siempre. Siempre es como la ideación y es una condición que, pues por lo menos en mi caso, nunca se fue. Lo que se fue es la manera de relacionarme con eso y de entenderme con eso y de aceptarlo también, ¿no? Porque creo que también es importante aceptar que eso es parte de uno y no lo voy a cambiar y no me voy a… Porque también querer cambiar ese tipo de cosas lleva a otras conductas que también son complicadas, ¿no? Como adicciones y cuando hablo de adicciones no solo al alcohol o a las sustancias, sino también adicción al trabajo o al ejercicio o a… No sé, hay muchas maneras de compensar ese tipo de cosas. Entonces, a mí lo que me funciona es como entender eso, que es un pensamiento y que se puede ir también igual que todos los demás que vienen y van. Entonces, es como ir buscando ese equilibrio con uno mismo. ¿Puede ser una sana convivencia? Lo más sana posible. Lo más sana posible. Lo más sana posible, sí. ¿Y se puede ser feliz? Sí. Sí, sí, sí. Porque la felicidad también es una emoción, que es diferente a la depresión. O sea, es como… Y también siento que en mi caso ha sido chévere decir sin ninguna vergüenza, como pues sí, tengo depresión. Y hay días que soy insoportable y que yo no quiero ni conmigo misma nada, pero pues tranqui, que eso no me dura para siempre. Y ya luego estoy normal, bien, como interactuando lo mejor que puedo. Con el entorno y con la gente. En este momento, usted es una persona feliz. Tranquila. Digamos que ya no me afana tanto el tema de ser feliz, ¿no? Como que siento que hay momentos de estar feliz y de sentirse feliz y súper bien. Tampoco creo que sea un estado permanente, porque además qué cansancio estar feliz todo el tiempo. Imposible. Sí. Y qué cansancio, qué cantidad de energía que se gasta ahí. No, tranquila, tranquila. Creo que es como un estado muy placentero. Gracias, Cata. ¿Alguna recomendación final, palabras finales, algo que puedas decir? Nada, que hay que hablar de esto, hay que hablar del tema sin pudor, sin pena. Y si uno necesita ayuda, pues hay que buscar ayuda. Esa es la principal recomendación. Sí, total. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, por su historia. Gracias por venir. Y gracias a ustedes. Nos vemos en otra historia, La Habitación Invisible. Muchas gracias. Gracias por ver el video.